Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches para todos. Yo soy Simón y los Astros. Les doy la bienvenida a un programa cargado de enseñanzas, de magia, de mística, de mucha prosperidad. Hoy vamos a hablar de un elemento maravilloso, un elemento totalmente confiable, un elemento especial, un elemento que nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, natural, de limpiar, purificar y exhortar todas las energías vibratorias negativas que hayan en los espacios. Se ha utilizado a través de los años, no solamente para erradicar los bichos que van viniendo a nuestros espacios, los mosquitos, sino también las energías de los espacios. Esa es quizás su labor más importante, su labor más excepcional, su labor más natural dentro de todo lo que tiene que ver con los aspectos energéticos y de armonización. El eucalipto, las maravillas, las bendiciones y todo lo que tiene que ver con el eucalipto trae para nosotros una posibilidad fuertísima de limpiar, de purificar y de sanar situaciones y memorias dolorosas del pasado que se dan y van llegando a los espacios y van limitando cosas, van permitiendo, impidiendo, perdón, la fluidez económica, la fluidez laboral, la fluidez sentimental y nos van obstaculizando de una u otra manera los procesos de sanación y de purificación en los espacios. Hoy vamos a trabajar con esa maravilla de elemento sagrado y natural como es el eucalipto, vamos a hablar de él, vamos a recomendarle algunos rituales, vamos a recomendar una proyección especial para que cada uno de ustedes, de acuerdo a su necesidad, tenga claro lo que va a hacer con él, lo que va a vivir con él, lo que va a experimentar con él y lo que va a traer de él. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del eucalipto. Estamos hablando de una conexión especial que tiene el eucalipto con los seres humanos. El eucalipto tiene la armonía, no solamente en su olor, sino en su textura y en su forma de proteger y cuidar los espacios. Es algo así como el San Miguel Arcángel de las plantas, porque fue creado a través de nuestro ser superior para limpiar y purificar los espacios de consecución, de logros, de equilibrios y de fortalecimiento a nivel emocional, a nivel personal, a nivel económico y a nivel laboral. Cuando nosotros hacemos un saumerio con eucalipto en nuestra casa, es importante tener las puertas y las ventanas abiertas. El eucalipto es tan fuerte y tan poderoso que hay que cuidar mucho cuando se hace un saumerio de eucalipto de no tener dinero encima de las mesas, monedas encima de las mesas, porque el eucalipto es muy fuerte y se lleva la energía del dinero si tenemos dinero a la luz. Entonces lo ideal es que cuando hagamos saumerio de eucalipto, tengamos absolutamente todo lo que tenga que ver con dinero guardado, para no interferir en su energía y que no se lleve vivamente lo material, porque el dinero es una materia. Así que a todas las personas que están con nosotros, voy a invitarlas y voy a recomendarles cómo hacer que tus energías en tu casa circulen, una cosa es sacar las energías negativas y otra cosa muy diferente es hacer circular las energías productivas de los espacios del hogar. Entonces vas a sacar de tu casa, vas a poner en tu casa una olla de agua a hervir, le vas a echar un manojo grande de eucalipto a esa agua cuando esté hirviendo y vas a dejar que el agua hierva por ahí una hora, le vas echando más agua y esa aroma lo que va a hacer es purificar el espacio donde vives de energías negativas y te va a dar una gran oportunidad de traer a tu vida consecuencias positivas de equilibrio, de fortalecimiento financiero, laboral, en todos los aspectos. Pon a cocinar eucalipto en tu casa y vas a ver que la energía de todo el mundo cambia, vas a ver que el equilibrio emocional de cada uno es diferente y que se alcanzan grandes cosas. Esa es la recomendación que quiero hacerte para hoy, si quieres hacer un somerio no olvides lo que te dije ahora, no puedes tener por encima ni billetes ni monedas porque eso te va a generar un desequilibrio personal, un desequilibrio energético y se va a llevar la parte material y no olvides que el dinero es una materia. ¡Gracias!